Y bueno, también agradecerle al profesor Álvaro Lorca que nos está acompañando en este momento. El profesor Álvaro es ingeniero civil industrial matemático de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un doctorado en investigación de operaciones del Georgia Institute of Technology. También es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica. Es también codirector del Laboratorio de Optimización, Control y Mercados en Energía. También es investigador asociado del Solar Energy Research Center de Chile y miembro del Centro de Energía UCEDD. Su investigación se centra en la planificación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia, integración de energías renovables, redes inteligentes y resiliencia, con énfasis en la optimización y la modelación estocástica. A continuación nos expondrá el tema optimización y modelación estocástica en problemas de planificación energética. Profesor Álvaro, bienvenido. Súper, gracias Nelson, me escuchas bien, ¿cierto? Perfecto, listo. Primero que todo felicitarlos Nelson, Sebastián, Erick, Joaquín y bueno, todos los que organizaron esto y al 6, así que nada más que decirles que están haciendo cosas muy importantes y creo que es fantástico, así que ojalá que sigan con este impulso. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿ahí la pueden ver? Esa es mi casa, no, no es mi casa, es mi auto soñado. Estoy ahorrando para ese auto. Bien, aquí tengo una diapositiva, ¿ya? Así que voy a contarles básicamente un poco como líneas generales de las cosas que he hecho y que estoy haciendo. Ya hay principales temas en que trabajo. Ya sí, vamos a hablar de energía. Además de energía, también trabajo en otros temas. Con Sebastián y con Alejandro Calardo estamos trabajando en problemas de salud, ¿ya? Y también he hecho algunas cosas en temas de logística, ¿ya? Y en general me interesa cualquier problema que presente complejidad, ya en un sentido amplio, y que sea importante. Así que, bueno, y en general hay muchos problemas que obviamente cumplen con eso, pero muchos problemas que son complejos e importantes, en el fondo podemos usar herramientas de investigación de operaciones, ya hay apoyo a la toma de decisiones, y en el fondo mi área de expertise y de trabajo en estos temas es básicamente optimización y modelación estocástica en un sentido amplio. Entonces, optimización, modelos matemáticos para toma de decisiones, finalmente, y modelación estocástica, un poco esta lógica de cómo modelo o entiendo o interpreto o trabajo con incertidumbre, ya que finalmente se entremezcla con muchas decisiones en el mundo y en particular en el sector energía. Esto ocurre todos los días, ya todos los años, todas las décadas, y tiene una mirada, digamos, a distintas escalas de tiempo. Así que voy a tratar de tocar un poquito en distintos problemas y sobre todo tremendas oportunidades que tenemos como humanidad, de alguna forma, hoy día, ya, para enfrentar el cambio climático a través de sistemas de energía más sustentables. ¿Ya? Ok, así que vamos adelante. Voy a hablar unos 20 o 30 minutos. Ya, si alguien quiere interrumpirme, hacer una pregunta, a ver si no queda claro, adelante. Y al final, obviamente, podemos discutir más en detalle cualquier tema. ¿Ya? Ok, entonces, me encanta esta pregunta, porque nos vuelca un poquito a mirar lo que se viene y lo que está pasando. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo se ve el sistema de energía en 2050? Y la verdad no lo sabemos. ¿Ya? No sabemos si vamos a tener cables todavía en esa fecha. Bueno, probablemente sí vamos a tener cables, pero hay muchas cosas que no sabemos y van a jugar un rol. ¿Ya? En los últimos 10 años, hemos visto una revolución de la energía solar fotovoltaica. ¿Ya? Lo que hace 10 años costaba 100, hoy día cuesta 10. ¿Ya? Una reducción del orden del 90% o más en los últimos 10 años. ¿Ya? Estamos viviendo hoy una revolución de los costos de las baterías. Lo que hace 10 años costaba 100, hoy día cuesta 14. ¿Ya? Una reducción de un 86% en los costos. Y estos dos van a seguir bajando muy fuertemente. También en unos, quizás uno mira 20 años, la energía eólica también ha tenido costos dramáticos, una bajada de costos dramáticos. ¿Ya? Y los vemos más y más presentes. Y hoy día uno puede manejar, y no es raro ver unos paneles solares o ver un parque eólico. Todavía no es como que uno en la calle ve una batería gigante, ¿cierto? Ni nada por el estilo. Pero poco a poco están apareciendo. Ya hay casas, la casa que tenía reciente fondo de escritorio y yo, ahí había una batería, digamos, y jugaba algún rol inteligente con este autoeléctrico. Y están pasando cosas realmente revolucionarias. ¿Ya? Hoy día también se habla, no se lo van a haber visto en las noticias, del hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno podría ser la solución para sistemas energéticos muy sustentables o 100% sustentables en 2050. O podría ser que no. Y no lo sabemos. Ya todo apunta que sí. Finalmente el hidrógeno va a entrar. Y hoy día se está hablando mucho de eso. Y la gente está empezando a poner en el fondo recursos sobre la mesa para hacer desarrollo. Y Alemania, Europa están detrás de estas cosas. Ya hay un tren que funciona con hidrógeno en Alemania. En Alemania existen autos que funcionan con hidrógeno. Y esto, en el fondo, todos estos cambios vienen en el fondo a exigir o a presentar la oportunidad de un rediseño de cómo uno, cómo el humano, cómo la sociedad utiliza los sistemas energéticos. ¿Ya? Así que estas son preguntas donde hay un tremendo espacio para la investigación de operaciones. En particular, optimización y modelación estocánea. ¿Ya? Así que, bueno, ya hablaron bastante sobre mí. Y cualquier cosa, aquí está mi email. Si quieren mandarme un mail o me googlean nomás y me pueden encontrar también. Bien, y aquí está el outline que tengo para los próximos 20 minutos. Ya una breve introducción de estos desafíos. Quiero hablar sobre un área que es optimización robusta. En particular, cosas en las que he trabajado optimización robusta en el sistema, en la operación de los sistemas eléctricos, pensando en una alta integración de energías renovables variables, energía solar y eólica. Y cómo, en el fondo, manejar sistemas donde hay mucha energía solar y eólica. Y a la vez, cuando tengamos algoritmos que nos permiten manejar estos sistemas, vamos a poder instalar mucha más energía solar y eólica. ¿Ya? Después, problemas de planificación de largo plazo. ¿Ya? Ya no la mirada de cómo opera el sistema hoy, hoy día, en estas horas, en estos minutos, sino que una lógica de, de nuevo, esta pregunta de cómo analizamos los cambios de un sistema eléctrico a un país, por ejemplo, el sistema de energía de un país, hacia los próximos 30 años. ¿Ya? Puede ser una locura hacer supuestos sobre lo que va a pasar o no en 2050, pero hay una frase fantástica, no me acuerdo quién es la persona, pero es algo así como que cada vez que uno planifica, uno está cometiendo un error, uno está planificando. O sea, en el fondo, es imposible hacer pronósticos. Ya, cuando hablamos de años. Uno planifica para un futuro sin tener una visión de la realidad exacta, pero planificar es necesario. ¿Ya? Entonces, cuando uno planifica hacer futuro, uno puede hoy empezar a tomar algunas decisiones para prepararse para los posibles futuros. ¿Ya? Y después comentar, finalmente, algunas otras líneas, también relacionadas con problemas de energía y este tipo de herramientas. ¿Ya? Ok. Entonces, este es un gráfico muy típico. ¿Ya? Hace años que se habla de esto. Y un poco muestra el impacto de, cuando uno empieza a aumentar la energía ólica y solar, los problemas que empiezan a emerger en un sistema eléctrico. ¿Ya? Entonces, si esta curva roja es a través de un día, la demanda, que es la curva azul, menos la energía ólica, que es verde, menos la energía amarilla, que es solar, a través del día, esta curva roja, en el fondo, a medida que yo aumento y aumento la energía ólica y solar, se empieza a cambiar la forma. ¿Ya? Y no solo cambia la forma, sino que además, se vuelve mucho menos, más difícil de pronosticar. Se vuelve mucho más variable. Aumenta mucho la incertidumbre del sistema. Y eso significa que yo tengo que estar constantemente compensando lo que sea que haga la energía ólica y solar con otros recursos de generación. Por ejemplo, el parque generador térmico, ¿Ya? U otro recurso. O baterías, etcétera, lo que sea que compense la energía. Yo no voy a hacer que te diga, bueno, tengo menos energía solar e eólica, ¿se apagarán las luces de la casa? No. ¿Cierto? El hospital tiene que seguir funcionando, los semáforos tienen que seguir funcionando, la sociedad tiene que seguir funcionando. Y todo el tiempo tengo que mantener este balance exacto entre oferta de energía o producción de energía y producción de energía y consumo de energía. ¿Ya? Todo el tiempo, ya en una red que tiene ciertas complejidades. Entonces, a medida que aumenta la energía ólica y solar, se vuelve más difícil manejar la red y en particular se vuelve más crítico utilizar inteligentemente cualquier recurso flexible en la red eléctrica. ¿Ya? Por ejemplo, un generador que es muy rápido para adaptarse, tengo que usarla inteligentemente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué necesitamos optimización bajo incertidumbre para estudiar el fondo de la operación de los sistemas eléctricos con energía renovable? Bueno, no basta con simplemente decir tengo un pronóstico del clima. O sea, si ustedes ven las noticias hoy día y sale que mañana tengan un paraguas, eso se puede equivocar. ¿Ya? O a veces uno sale sin paraguas y llueve. ¿Ya? Y así como los pronósticos climáticos son inexactos, ¿ya? Los pronósticos que podamos tener de energía ólica y solar son muy inexactos. ¿Ya? 24 horas antes tengo una muy mala noción. ¿Cuánta energía voy a tener? Una hora antes quizás tengo una buena noción, razonable. ¿Ya? Pero aquí hay un tema de las escalas de tiempo, de cuándo conozco esta información. Entonces, necesitamos entender cómo la calidad de la información que tengo afecta al tipo de decisiones que yo debiera tomar. ¿Ya? Por ejemplo, yo te podría decir, no, lleva todos los días el paraguas. O sea, una lata andas con paraguas si no es necesario, pero ese día que llueve, chuta que vale la pena llevar el paraguas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo yo manejo un poquito mi perfil de riesgo? En el sistema eléctrico ocurre lo mismo. ¿Ya? Y hay muchos problemas de toma de decisiones, donde ocurre esto y donde hay millones de dólares en juego. ¿Ya? Y no solo millones de dólares, quizás, en el fondo, la propia sustentabilidad del planeta, de alguna forma, hay procesos que la sociedad hace todos los días con electricidad. ¿Ya? Entonces, problema energético, integración de energía áblica y solar, todo lo que es manejo del agua, ya estamos haciendo mucho trabajo en lo que es manejo del agua, los embalse, ya, contingencias, entendido como una línea de transmisión. La otra vez yo iba manejando hacia el norte por la autopista saliendo de Santiago y había un taco y resulta que un camión se salió de la autopista y chocó con una línea de transmisión. El taco era porque un camión y resulta que en ese día hubo 500.000 personas en Santiago que se quedaron sin electricidad como por cebra porque el camión chocó la línea de transmisión. Entonces, quizás, de nuevo, aquí hay una incertidumbre bien importante. Esa fue bien especial. En general, lo que falla es un transformador, alguna componente eléctrica que falla, porque sí, ya, porque las cosas fallan, o un viento que botó algún árbol sobre una cable, etcétera, ya, o un generador que tiene un problema y instantáneamente, una salida forzada, instantáneamente se desconecta, ya, yo tengo, no sé, 500 megawatts, una tremenda cantidad de energía que está inyectando un generador, instantáneamente eso está afuera y el sistema tiene que ser capaz de compensar esa energía y rápidamente readoptarse. Para que las consecuencias no sean terribles. Autoeléctrico, ya, estamos pasando al mundo de las redes inteligentes, y aquí emerge un desafío enorme, ya, manejo de emisiones, incluso un desastre natural, ya, entonces hay muchas áreas en lo que es optimización baja incertidumbre, no tengo tiempo para explicar cada una de ellas cómo funciona, pero vamos a hablar de optimización robusta, ya, así que optimización robusta, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, yo tengo un problema de optimización, ya, es lo que está aquí, hay una moción objetivo, unas restricciones, bla, bla, pero ¿qué pasa si tengo algunos parámetros que afectan el problema de optimización? Pensemos en algunas demandas, por ejemplo, una fábrica donde no conozco la demanda, no sé, un aeropuerto donde no conozco algunas llegadas de algo, o el sistema eléctrico donde el geórico es solar. Lo que pasa es vector D, incierto. Entonces está esta frase famosa del año 2000, pequeños errores en los valores en el fondo de ciertos parámetros en un problema de optimización, pueden hacer que la solución óptima que yo encontraba ignorando esos posibles errores es altamente infactible, está muy lejos de factibilidad, y aquí pueden haber factores como bien caóticos, digamos, ya, en ciertos pequeños errores pueden hacer que las decisiones sean pésimas cuando esos errores se ocurran, digamos, ya, respecto a esos datos que no conocía que terminaron afectando mis decisiones. Entonces aquí hay un ejemplo sencillo para explicar la idea de qué es optimización robusta. Tenemos un sistema eléctrico sencillo, hay dos ciudades que tienen demanda DA y DB megawatts, ya, unidad de potencia eléctrica, hay un generador que produce una cantidad de potencia PA, y un generador que produce potencia PP, y esta línea de transmisión tiene cierta capacidad de flujo. Pero ahora vamos a asumir una física hiper simplificada, ya, supongamos que puede a lo más mandar 60 megawatts de la izquierda para la derecha, ya, y tengo el generador A, es barato, ya, entonces PA solamente paga 10 dólares por megawatt hora, y PB paga 20 dólares por megawatt hora, es más caro. Si yo creo que lo que quiero hacer, quiero satisfacer la demanda, ya, que PA más PB sea mayor o igual que DA más DB, y satisfacer las capacidades del fondo de cada generador que puede producir hasta 200 megawatts, y satisfacer la capacidad de la línea de transmisión, o sea, son mis restricciones, cuatro restricciones, ¿ya? Y en el fondo quiero generar, en el fondo minimizar el costo, voy a querer generar lo menos posible en el generador PB que es caro, ¿ya? Si yo sé que la demanda es 100 en cada una de las ciudades, 100 megawatts, entonces uno puede ver, de que la solución óptima es producir 130K, 70K, eso satisface justo la, esta restricción de demanda, también satisface justo la restricción de flujo en la línea, ¿ya? Y cumple en el fondo con las capacidades de los generadores y es la solución óptica, ¿ya? Pero ahora viene la pregunta interesante, ¿qué pasa si yo tengo que planificar antes de saber que la demanda va a ser algún número entre 80 y 120, ¿ya? En la ciudad A y yo mismo en la ciudad B. Entonces aquí yo le podría hacer la pregunta a ustedes, ¿ya? De cuál será una buena decisión, yo te podría decir, por ejemplo, una decisión, uno podría decir, ¿qué pasa si tomo la misma decisión ignorando esta incertidumbre? Bueno, si tomo esa decisión y la demanda termina siendo 120 y 120 en cada una de estas ciudades, me quedé con un montón de demanda perdida, la solución pasó a ser infactible, de hecho está lejos del rango factible, y en el fondo, en la práctica, ¿qué va a pasar? Que hay un montón de demanda que no logré satisfacer, ¿ya? Entonces, chuta, si necesito planificar bien, tengo que considerar este intervalo de esa información que no conozco, ¿ya? Entonces, una posible solución robusta o una solución que asegura la factibilidad de todas estas restricciones bajo cualquier posible realización de DA y de B en las demandas en los intervalos respectivos es producir 120 en la ciudad A y 120 en la ciudad B, ¿cierto? En el fondo, si yo te digo, mira, quizás lleguen 10 personas a comer a tu casa, bueno, compra comida para 10 personas, terminaron llegando 7, bueno, mala suerte, el problema fue factible, ¿cierto? O sea, no tuvimos que tener un problema, digamos, de que alguien se quedó sinfamia, ¿ya? Aquí es la misma lógica, y uno podría encontrar una solución un poco más inteligente, ¿ya? Que garantice que esta solución siga siendo robusta, preparada frente a cualquier rango de incertidumbre, pero un poco más barata que esta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sistemáticamente, en un problema de toma de decisiones complicado, con quizás miles o cientos de restricciones, miles o cientos de variables, y ciertos rangos de incertidumbre, yo tomo las decisiones, las mejores decisiones posibles, que aún garantizan factibilidad bajo cualquier posible realización de la incertidumbre, ¿ya? Y este es un esquema de optimización robusta que puede ser aplicado a realmente, prácticamente, cualquier problema de toma de decisiones donde ocurra incertidumbre, ¿ya? Aquí hay un caso muy particular, simple de entender, pero esto se puede complejizar y extender a un montón de áreas distintas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de optimización robusta? ¿Cómo voy a enfrentar este problema incierto donde están estos D? Que no conozco. Voy a elegir una decisión X que garantice que todas las restricciones se cumplen para cualquier D en D, donde este conjunto D y este vector D es un vector de parámetros inciertos, ¿cierto? Y el conjunto D le llamamos conjunto de incertidumbre, o en inglés, uncertainty. ¿Ya? Y la función objetivo y varios posibles tratamientos, pero uno clásico en el fondo es decir, mira, la función objetivo también puede tener una peor realización, dependiendo de qué decisión X tomas tú, entonces vamos a elegir aquel X que minimice la peor posible realización, como que este max juega en contra, la naturaleza, estas variables inciertas van a jugar en contra, y garantiza en el fondo de que los costos que terminan, llevan realizándose en la realidad, valga la redundancia, llevándose a cabo en la realidad, van a estar por arriba de lo que sea que yo, el número que me hace como una, un approach o un camino, digamos, conservador, que asegura ciertos, que me entrega ciertas, ciertas garantías. ¿Ya? Y bueno, esto es muy práctico, ya puede ser aplicado, es una, un camino para manejar incertidumbre muy práctico, ya este concepto de factibilidad robusta, es muy tratable en la práctica, práctica computacionalmente, cuando tengo incertidumbre de alta dimensión, es muy efectivo si tengo mala información, pocos datos, sabes que yo intuitivamente sé que este es el intervalo de este, de este parámetro, y no sé nada más, no tengo historia, no tengo nada, bueno, podemos hacer esto, y quizás me entregué una buena decisión, y ahí es muy flexible en términos de modelación, tanto que hay aplicaciones de optimización robusta en todas estas áreas, terapia de radiación, hablando de salud, ¿no? ¿Ya? El paciente, cuando esté metido ahí adentro media hora, y esté en rayos, digamos, tratando de destruir los tumores, ¿ya? El paciente se va a mover, y no quiero que esos rayos, esa radiación, destruya algún órgano sano, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos un plan de ángulos e intensidades de los rayos, para que destruya el tumor, y no tejido sano, ¿ya? Finanza, o finanza, diseño de chips, ¿ya? Aquí el problema es el calor, y hay un montón de ruido sobre, en fondo, los movimientos de información, o de, o los flujos eléctricos, que ocurren adentro de este chip, ¿ya? Diseño de rutas, de aviones, los aeropuertos, y la industria de tráfico aéreo, está todo el tiempo expuesta al clima, ¿ya? Diseño de arrays, o arreglos de antenas, ¿ya? Quiero un montón de antenas en distintas ciudades, quiero lograr cierta comunicación, y aquí en el fondo, la comunicación de nuevo, está expuesta de nuevo, el factor climático, va a cambiar un montón, la efectividad de esta comunicación inalámbrica, ¿ya? E incluso temas logísticos, ¿ya? Entonces, aquí un poquito más de matemáticas, no quiero extenderme mucho en esto, pero, la pregunta en el fondo, es cómo yo manejo problemas de este tipo, ¿ya? Yo no podría hacer un cierto análisis, y la clave es darse cuenta de que, si yo quiero que esta línea de transmisión, tenga lo más 60 Mbps, para cualquier D en este conjunto, de incertidumbre D, esto que está aquí, es equivalente a decir de que, la peor realización de F, o la mayor posible realización de F, del flujo de la línea de transmisión, tiene que ser siempre menor o igual que 60. Estos dos statements, o estos dos, ¿cómo se dice? Frases, digamos, ya matemáticas, son los mismos, ya son equivalentes, y el fondo, uno puede ahora trabajar con este problema de optimización, seguir un cierto paso matemático, y luego ver de que, esto que está aquí, es equivalente a esto que está acá, y esto me permite, en este caso, encontrar aquellas decisiones, que garantizan la factibilidad robusta, y minimizan el costo asociado, ¿ya? La generalización de esto que está aquí, le podríamos llamar técnica de reformulación, de restricciones robustas, en base a dualidad, ¿ya? ¿Y dónde emerge dualidad? Si yo tomo un conjunto de incertidumbre, como este que está acá, por ejemplo, un poliedro, por ejemplo, esta misma caja que mostré, o algo un poquito distinto, o incluso un elipsoide, que puede ser modelado, aquí tenemos una modelación de optimización cónica, de optimización convexa, ¿ya? Un elipsoide que puede ser el, la región de, la región de, que garantiza cierta densidad de probabilidades, para un vector modelado con variables electorales normales, ¿ya? Un vector gaussiano, ¿ya? Aquí hay una conexión muy importante, con lo que se llama chance constraints, o restricciones probabilísticas, ¿ya? Y con conexión con análisis de modelación probabilística. Y bueno, yo tomo esta cosa que está acá, si asumo que esta función f, tiene esta, esta, esta forma que está aquí, que es bastante general, de hecho, después, yo en el fondo, todo se traduce en trabajar con este max, pero este max, tiene un dual, incluso si esto es un cono aquí, o un elipsoide, ya puede empezar en un poliedro, si conocemos en el caso de optimización lineal, tiene un dual, ¿ya? Tiene un dual, y luego, ¿qué es lo interesante? Si esta es mi restricción robusta, aquí abajo a la izquierda, esto significa, de que yo puedo reemplazar esto que está aquí, por la existencia de un cierto, en el fondo, vector de soluciones duales, que cumpla con todas estas restricciones. Y eso significa, que una restricción robusta, a pesar de ser infinitas restricciones, porque este D está en un conjunto, que es un continuo, digamos que tiene infinitos puntos, lo puedo reformular, con una cantidad finita, y bastante razonable, de restricciones, y variables nuevas, ¿ya? Y es una técnica matemática, para trabajar, con modelos de optimización robusta, el estilo del que nos traje ya, ¿ya? Además, se puede trabajar mucho, con la modelación, de estos conjuntos de incertidumbre, que representan, ya hemos hecho trabajos, para modelar, por ejemplo, correlaciones, espaciales y temporales, en energía eólica, y meter esto, a modelos de optimización robusta, ¿ya? También, uno puede, cuando, trabajar con decisiones adaptivas, decisión que yo tomo, que depende de esta información, que se va revelando, a través del tiempo, y esto tiene que ver, con problemas multi etapa, ¿ya? Multi etapa, donde hay información, que se va revelando, en el tiempo, y hay decisiones, que se van tomando, a medida que yo observo, esa decisión, la forma de modelar esto, es con el concepto, de política de decisiones, ¿ya? O una función, de las decisiones, por ejemplo, aquí, tenemos el mismo problema, que antes, pero ahora hay dos periodos, de tiempo, en el periodo de tiempo, observamos la demanda, del periodo de tiempo 1, pero no la demanda, que viene en el periodo de tiempo 2, y en el periodo de tiempo 2, observamos, la demanda, que ya ocurrió, en el periodo de tiempo 1, y la demanda nueva, del periodo de tiempo 2, ¿cómo se podría ver, una decisión, de este problema, de optimización, que vive, en un espacio funcional, en este problema de optimización, la decisión, es una función, de cómo yo respondo, es una política de control, de cómo yo tomo, decisiones P, a medida que voy observando, los D, las demandas, una por ejemplo, una política simple, podría ser, bueno, el generador A, siempre va a generar, la demanda de la ciudad A, y el generador B, va a siempre generar, la demanda de la ciudad B, esto suena, súper factible, digamos, una factible, en general, dependiendo, una serie de condiciones, pero podría, no ser la solución óptima, podría haber, otra función, de respuesta, de los P, como función, de los D, que, baje los costos, incluso más, ¿ya? Esto me lo voy a saltar, ok, es un poco más de, más de detalle, pero no tengo tiempo, para entrar en esto, ¿ya? Esto tampoco, la verdad, así que, con esto quiero, al fondo, tomarme cinco minutos, para contarles, cómo hemos aplicado, esta idea, en sistemas eléctricos, ¿ya? Entonces, aquí hay, aquí hay una slide, un poquito sobrecargada, de información, pero básicamente, la idea es la siguiente, tengo una red eléctrica, aquí hay, no sé, poquitos nodos, o poquitas subestaciones eléctricas, y poquitas líneas, pero en Chile, tenemos 1.070 subestaciones, y del orden de 1.000 líneas de transmisión, por ejemplo, y del orden de 500 generadores, ¿ya? Si tomamos un generador, y lo que queremos saber es, estoy planificando hoy, para las 24 horas, del día de mañana, ya, 24 horas, donde quiero cumplir, con toda la demanda del sistema, y en el fondo, adaptarme adecuadamente, a la energía eólica y solar, que se vaya revelando, a través del tiempo, ¿ya? Entonces, este problema de utilización, que está aquí, es básicamente un problema de utilización robusta, que nos dice, cuáles generadores, tener pendidos y mañana, a cualquier hora de mañana, cuando apagar y vender cada generador, lo que tengo que decir ahora, porque el generador, se necesita un tiempo de planificación, por razones físicas, ¿ya? Y luego, y eso te asociado a un montón de costos fijos, y eso es esta X, ya que tiene costos fijos asociados, está prendido o está pagado, y eso tiene un costo, que puede ser 100 mil dólares, por un generador, ya, o incluso más, por hora, y luego, o la decisión de encenderlo, y luego, el P, se va a adaptar, a lo que vaya pasando, con la demanda, la energía eólica, la energía solar, a través del tiempo, se necesita encontrar una función, para los P, y una X, para decidir ahora, ¿ya? Y este problema de optimización robusta, básicamente, representa eso, y la forma en que lo trabajamos, es con el concepto de, reglas de decisión lineales, ¿ya? Entonces, lo que está aquí, es que yo me restrinco, mi paso de funciones, a funciones lineales, como esta que está aquí, y cómo interpreto esta función, hay un plan nominal, tú, generador, vas a generar 100 megawatts, a la hora 7, ¿ya? Pero, te vas a ser responsable, del 10% del error, con respecto a un pronóstico, si en vez de haber, un gigawatts, mil megawatts, de demanda, terminó habiendo, mil cien megawatts, entonces, hay cien megawatts de error, y tu generador, te vas a hacer cargo, del 10% de esos cien megawatts, o sea, en vez de generar, 150 megawatts, que era tu valor nominal, vas a generar, ciento sesenta, y el W chica, es este ciento cincuenta, y el W grande, es este diez por ciento, pero, si te fijas, tú tienes una política activa, porque si el error, terminó siendo doscientos, entonces, tú tienes que generar, 20 más, que tu plan nominal, y esto es una política adaptiva, para todos los generadores, que le estamos diciendo, cómo deben adaptarse, a la información, que se va a ir arreglando, a través del tiempo, ¿ya? Así que desarrollamos, un montón de algoritmos, y técnicas, digamos, de planos cortantes, ¿ya? Relacionado con descomposición, de vendors, y generación de restricciones, y también esta técnica, de reformulación dual, ¿ya? De realidad, digamos, que mostré recién, para poder lograr, eficientemente, resolver este tipo de problemas, y de hecho, en problemas de gran tamaño, ya tomamos aquí, todo el sistema de Polonia, con, del orden de, 300 generadores, y miles, de nodos, y líneas de transmisión, y encontramos soluciones, para este problema. Ya no tengo el detalle, para entrar en, en detalle de, más técnico, ¿ya? Pero básicamente, lo que observamos, es que comparado, con otras técnicas, cuando yo tengo, mucha energía renovable, esta técnica, logra, en el fondo, reducir los costos, del orden de, 1% más, ¿ya? Y a la vez, volver la operación, mucho más estable, ¿ya? Entonces, estas dos son atributos, fundamentales, que nos abren la puerta, en el fondo, a otro tipo de algoritmos, o métodos, para manejar la red eléctrica, hora a hora, en tiempo real, ¿ya? Así que esto fue muy interesante, también hicimos trabajo, en incorporar, las no linealidades, de las ecuaciones, de flujos, de sistema eléctrico, de flujos de potencia eléctrica, en modelos de optimización robusta, y en este caso, no era en un caso, de planificación, de un día, 24 horas, sino en caso de tiempo real, ¿ya? Cada 5 minutos, yo correr un algoritmo, que me diga, cómo ir adaptando, en fondo, adaptándome a las energías renovables, pero con el desafío, de tomar en cuenta, las no linealidades, en las ecuaciones de flujo de potencia, ¿por qué esto es importante? Porque, hay formulaciones, o aproximaciones lineales, de estas ecuaciones, que funcionan bastante bien, en general, pero cuando tenemos, mucha energía eólica y solar, la red eléctrica, está bajo tanta incertidumbre, que todos los días, es un poquito distinto, y nos lleva a situaciones, donde estas aproximaciones lineales, de las ecuaciones de flujo de potencia, pasan a ser, mucho menos precisas, ¿ya? En el fondo, estamos llevando al sistema eléctrico, como al límite, de alguna forma, cuando tiene tanta variabilidad, en su operación diaria, y es algo que los sistemas eléctricos del mundo, nunca habían visto, hasta esta década, en el fondo, ¿ya? y las próximas décadas, van a ser más y más y más, al límite, de alguna forma, y tenemos que ir adaptando, nuestros mecanismos de uso, de la gestión de la red eléctrica, y así claramente, no tengo detalles, para explicar estas ecuaciones, pero, pero las dejo ahí, por si a alguien le interesa estudiar, y utilizamos aquí, relajaciones convexas, para, para, para analizar, este tipo de, de modelos, ¿ya? técnicas de utilización convexas. Y así que quiero ir cerrando, comentar algunas otras cosas, no más, tengo aquí un montón de temas, pero no me da el tiempo, otros temas, operacional, ¿ya? Incendios, en Chile en 2017, 2019, hemos tenido incendios históricos, California ha visto incendios históricos, en el último año, Australia ha visto incendios históricos, en el último año, y los incendios, han estresado fuertemente, la operación del sistema eléctrico, obviamente, si tenemos un bosque incendiado, y hay una subestación ahí, una línea de transmisión, hay que desconectar algo, ¿ya? Va a haber que desconectar componentes de la red eléctrica, hicimos todo un análisis con optimización robusta, ¿ya? Donde usamos modelos de simulación, de cómo se propaga el incendio, y cómo yo puedo operar la red eléctrica en tiempo real, para adaptarla a este fenómeno, que va desplazándose, y los incendios duran día, y día, y día, y yo necesito tomar decisiones en la red eléctrica, de cómo gestionarla, frente a este riesgo que se expande. También en planificación energética, hemos estudiado, no tengo tiempo para entrar al detalle, pero hemos estudiado el tema, estos son algoritmos de clustering, para hacer clusters de demanda, energía eólica, energía solar, y agua, disponibilidad de agua a través del año, ¿ya? Esta es una red hidroeléctrica chilena, ¿ya? Y la clave del agua, es que en el agua yo tengo que decidir, ¿cuánta agua uso hoy, para generar energía, y cuánta agua guardo yo en los embalses, para generar energía mañana, o el próximo mes? ¿Ya? Y esa decisión es muy crítica, porque tengo que estar mirando meses hacia el futuro, quizás un año hacia el futuro, cuánta agua entra a la red hidroeléctrica, desde distintos puntos, y tengo que, en fondo, manejar esa incertidumbre inteligentemente, y esas decisiones de los embalses. Y es más, con el aumento de energía eólica y solar, el rol de los embalses, va cambiando desde proveedores de energía, generar tener energía, a proveedores también de flexibilidad, porque son plantas muy flexibles, que se pueden adaptar a lo que haga energía. Entonces, no solo, si yo me quedo con un embalse en cero, no solo me quedo sin energía, sino que también me quedo sin un proveedor de flexibilidad, una batería que está adaptándose, a lo que haga la energía eólica y solar. ¿Ya? Así que, cambia fuertemente, cómo tengo que administrar la red hidroeléctrica, ¿ya? Y eso es muy importante para Chile, y paraíses como Brasil o Nueva Zelanda. Ya, otro tema es concentración solar de potencia, que lo tengo aquí. ¿Ya? va a significar una revolución en los sistemas eléctricos del mundo, ¿ya? Este año, o el próximo año, se va a conectar a Chile, la primera, eh, sistema de concentración solar de potencia, que no es energía solar fotovoltaica, sino que, estos son espejos, ¿ya? y se trabaja aquí la energía con calor, y esto me permite básicamente almacenar energía y producirla en la noche, ¿ya? O más tarde. Entonces, de nuevo, entra una pregunta de cómo manejo la, las capacidades de almacenamiento intradiario, de alguna forma, de estas plantas, ¿ya? Y esto, nuestros estudios han mostrado de que en 20 años más, podríamos tener hasta, hasta un 20 o 30% de toda la energía eléctrica producida de Chile, de este tipo de plantas, con una entrada muy fuerte desde el año 2028 en adelante, cuando ya los costos se esperan que estén un poquito más bajos, ¿ya? Así que, bueno, esas eran cosas que quería comentar, otros temas, todo el análisis de resiliencia, estamos estudiando el efecto de terremotos, sobre la red eléctrica, y ahí cómo preparar mejor la red eléctrica para terremotos, también el tema de hidrógeno que comenté, también temas de redes inteligentes, respuesta a demanda, y también un tema interesante es la limpieza de los paneles solares, planificación de limpieza en paneles solares, que también se ensucian a través del tiempo, y pasa a ser una decisión súper difícil, qué tan seguido limpiarlos, y de qué forma limpiarlos. Y todo esto relacionado al fondo con herramientas de investigación de operaciones, y en particular optimización y moderación estocástica, ¿ya? Así que bien, con eso termino la presentación. Muchas gracias, y atento para cualquier discusión. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Un aplauso virtual. Muchas gracias. Temas bastante interesantes, bastante amplios, y muy contingente, cuando menciona también, por ejemplo, la relación con el medio ambiente, y la energía renovable. A continuación, vamos a pasar a una ronda de preguntas, pueden mandarlas a través del chat, o también pueden usar el micrófono. Cualquier pregunta, pueden levantar la mano si quieren. acá nos llevó una pregunta, de gas, dice, ¿cuál es el estado actual de la optimización robusta en Chile? Es una, en el fondo, hoy día, con lo que yo hablé, hay otros trabajos también, pero el impacto de optimización robusta en su sistema eléctrico, al menos. Hoy día, el coordinador eléctrico nacional, que maneja la red eléctrica, está en un muy ambicioso plan de reconversión de sus prácticas, de alguna forma. En Chile teníamos dos, bueno, tenemos varios sistemas eléctricos más pequeños, pero el sistema eléctrico más grande, estaba separado en dos partes, hace pocos años, y se unió hace 2017, creo, hace unos pocos años, y con eso, entró una reconversión de la organización, de alguna forma, y el coordinador está muy abierto a estudiar distintos planos, procesos, y mejoras, ¿ya? Así que hoy día, se utiliza optimización robusta, en el sistema eléctrico de New England, que es la zona de Massachusetts, y algunos otros estados cercanos, en el noreste de Estados Unidos, ¿ya? Se usa la operación diaria, el sistema eléctrico, y ellos están muy interesados, en ver qué es lo que está haciendo, ahí, su New England, así que, es posible que, que logremos hacer ciertos desarrollos, que terminen siendo, siendo utilizados, así que no se está utilizando hoy día, para nada, ¿ya? Pero, es el tipo de cosas que vamos a necesitar, a medida que vayamos, que el sistema eléctrico vaya cambiando, y adoptando más energía renovable. Gracias, profesor. Cristóbal, tiene la mano levantada. Sí, hola, tengo una consulta, respecto a, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes, para la optimización de la energía, en la pandemia? Mira, es una súper buena pregunta, porque en el fondo, se han visto patrones de consumo eléctrico, que no se veían nunca, ¿ya? Ahora, esos patrones de consumo, básicamente, en el fondo, es menos consumo, entonces, el sistema se ha visto menos estresado, ¿ya? Siempre más consumo, pone un poco el sistema, contra las cuerdas, en buen chile, ¿no? Sin embargo, lo que yo he escuchado, han habido desafíos, en el peor momento de la pandemia, había un montón de desafíos con, en el fondo, empresas, que hacían un rol de mantenimiento, o operación de los generadores mismos, que tenían su dotación levemente afectada, ¿te fijas? Porque en el fondo, entonces, porque en el fondo, había muchos que tenían que estar en la casa, cosas así, y de alguna forma, las regulaciones funcionaron bien, y todo funcionó bien, pero hubo un estado de alerta muy fuerte, en el coordinador eléctrico nacional en particular, no sé en las otras agencias, pero de lo que yo escuché, el coordinador, es que por ejemplo, no sé, centrales a diésel, de que, no se tenía el personal, siempre, digamos, y cosas de ese tipo, fueron logísticamente, súper complejas, pero así como a nivel de operación, y de manejo del sistema, no hubo mayores problemas, por la pandemia, pero en el total, sí. Gracias profesor, nos llevó otra consulta, por el chat, y el niño pregunta, ¿cómo ve el panorama, de aplicaciones en Chile, de demand response, a corto plazo? ¿Cuáles son las aplicaciones, más interesantes, de coordinación, de demand response, bajo su punto de vista? Bueno, demand response, o gestión, o respuesta de demanda, ¿ya? Para dar un poco de contexto, es la idea de que, de que la demanda misma, los consumos eléctricos, se puedan adaptar, a las condiciones, de la red eléctrica, por ejemplo, un caso, más, más casero, más de la casa, imagínate que tu, tu, tu refrigerador, se desenchufe, por 20 minutos, un momento, que la red eléctrica, le vendría bien, reducir consumo eléctrico, para evitar un blackout, por ejemplo, ¿ya? o para evitar algún problema, en un hospital, no sé, a mi refrigerador, a mi comida, no le va a pasar nada, 20 minutos, no me va a afectar, absolutamente nada, mi vida, si el refrigerador, se desconecta por 20 minutos, en cualquier momento, si el refrigerador, se desconecta por 8 horas, ya me genera problemas graves, necesitar ver de comida, etcétera, entonces, claro, el refrigerador suena un poquito complejo, porque hay miles de refrigeradores, pero quizás, por ejemplo, imagínense, los movimientos de agua, en todas las tuberías de agua, necesito tener, las bombas de movimiento de agua, las máquinas que mueven el agua, consumiendo electricidad, todo el tiempo, las bombas de agua, siempre están levemente sobredimensionadas, entonces, quizás puedo usar más energía, cuando hay más exceso de energía renovable, de radioeléctrica, ya, entonces, realmente, demand response, en un sentido muy amplio, los autoeléctricos, por ejemplo, consumen una tremenda cantidad de potencia eléctrica, podemos cargarlo, quizás, inteligentemente, ya, y hay una serie de cosas que podríamos hacer, para hacer demand response, pero el problema es que necesito sensores, necesito medir, necesito inteligencia, entonces, esto no es fácil de implementar, ya, el estado actual, es muy, muy, muy pequeño, idea es, con suerte, llamar por teléfono a alguien, por favor, reduce tu consumo, y sin un contrato de por medio, entonces, prácticamente cero, ya, pero esto está avanzando, está avanzando rápido, y en pocos años más, podríamos tener mecanismos de mercado, para compensar a alguien, o operadores, o refrigeradores, o cosas más grandes, etcétera, consumidores de energía, para reducir esos consumos, y, y en el fondo, en el fondo, entregar ciertos servicios, a la red eléctrica, que sean compensados monetariamente, y finalmente, quizás, un cliente, que paga, un millón en la cuenta de la luz, por algunos procesos industriales, lo que sea, o diez millones, lo que sea, quizás podría, podría pagar nueve millones, en la cuenta de la luz, pero, aportar su flexibilidad, sin que afecte su, sus, sus procesos, a la red eléctrica, ya, y en el fondo, tenemos, hay muchos desafíos técnicos, de sensores, como de diseño del mercado, de qué producto va a ofrecer, de flexibilidad, así que, una tremenda pregunta, estamos en nada, pero me atrevería a decir, que en cinco años, ya vamos a tener varias cosas, de este tipo, en Chile, y en otras partes del mundo, es toda una realidad, sí. Esperemos que así sea, profesor, muchas gracias, por su presentación, un tema realmente fascinante, y muy atingente, a lo que estamos viviendo, agradecer también, a cada uno de los asistentes, por su participación, a pesar de, como estamos actualmente, todo online, constantemente frente a pantallas, y bueno, darse un tiempo para, para participar con nosotros, les agradecemos, gracias a los profesores, que nos acompañaron también, aprovechamos de, para participar con nosotros,